Maldita, que echa la suya pa' allá pa' el limón La lluvera, como se ve en ambos, mi querido Maldita, mi querido Maldita, que es que la niña quiere gozar Que es que la niña quiere bailar Maldita, mi querido Maldita, mira, oh, se la va a usar Mira, oh, se la baila, mi querido Maldita, mi querido Maldita, siquiera mamá Ahora al estaría en el cielo Que me lo Maldita, mi querido Maldita, mi querido Maldita, mi querido Maldita, mamá Para que lo se conmigo y mi cigarro Maldita, mi querido Maldita, mi querido Mi querido, mi querido Que te lo, que te lo Mira, yo, suya pa' allá Madriga chiquito, madriga Acabé, analesíme, dirijo madriga Madriga chiquito, 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 madriga Ven a mi rumba, para que no me tenga Te doy tu combo, para que no me tenga Te doy tu combo, para que no me tenga Te doy tu combo, para que no me tenga Te doy tu combo, para que no me tenga Te doy tu combo, para que no me tenga Te doy tu combo, para que no me tenga Te doy tu combo, para que no me tenga